La Iglesia quiere que nosotros nos concienticemos más y más sobre ese hecho. No podemos dejar llegar la Navidad como si fuera casi nada. No podemos dejar que pase la Navidad con celebraciones exteriores, mucha cosa, mucha bulla, mucha fiesta, mucho desfile, todo lo que se quiera, muchos tamales y todo, pero donde no hay una verdadera disposición interior y mucho menos, por tanto, un verdadero cambio del corazón. Por eso es importante, hermanos, que nosotros desde siempre, pero digamos en estos días en particular, estemos muy conscientes de lo que estamos celebrando. Este fue el mensaje que envió el obispo de la diócesis de San Isidro de el general Monseñor Gabriel Enrique Montero, con víspera del nacimiento del niño Jesús y la Navidad. Precisó que muchos preguntan el por qué los portales y hasta las luces. La gente tiene derecho a preguntarnos, los que no crean, los que no crean tienen derecho a preguntarnos, por qué ese portal, por qué el portal de las casas, por qué esas luces, por qué estas celebraciones así o así. Y nosotros tenemos la obligación de responderles. Y no basta decirles, ¿sabes por qué nace Jesucristo? ¿Por qué nace el Hijo de Dios? Porque algunos podrían pensar, bueno, ¿y qué? No nació también usted, no nació también yo, y no nació Pepe Figueres, por decir alguien, ¿no? Han nacido también, entonces, ¿qué más da que haya nacido Jesucristo? Entonces nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a responder. No, no, es que no nació cualquiera, no fue usted ni yo. Fue el Hijo mismo de Dios que tomó nuestra carne humana. Asimismo dijo que hay que fortalecer la fe, haciendo referencia a temas como la aprobación de la norma técnica. Es el momento de que nosotros nos fortalezcamos en nuestra fe y que estemos seguros de lo que creemos y estemos convencidos de eso y estemos dispuestos a dar la vida por eso. Y después las leyes y todo, vengan todas las leyes que quieran. A mí no me pueden obligar a hacer ciertas cosas como cristiano, que aprueben el aborto o aprueben no sé qué y que la norma es una lástima que se haga. Ojalá que no llegue y estamos luchando para que no llegue. Pero eso va a cambiar mi vida. Entonces ahora el aborto es permitido porque lo aprueba la ley. Es en absoluto, en absoluto. Nosotros como cristianos seguimos con nuestras mismas convicciones cristianas independientemente de lo que quiera ser la ley o los que gobiernan o los que legislan. Finalmente el obispo dijo que hay que ver el verdadero sentido de esa celebración. Y por eso también pudo resucitar porque no tenía sentido que resucitara si no había muerto. Y por eso estableció la iglesia que es un cuerpo vivo de gente que cree en él y que lleva adelante su palabra. Y es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Cuál cuerpo si nunca tuvo cuerpo? ¿En qué íbamos a creer? ¿En cuál iglesia si no hay tal cuerpo de Cristo? Porque nunca lo tuvo. Nosotros los cristianos definitivamente creemos que es gracias a la encarnación que existe la iglesia y que existen los sacramentos y que existe la Eucaristía. En fin, todo nuestro misterio de la fe tienen como fundamento la encarnación. Pidamos al Señor que entonces nos ayude en estos días a profundizar este gran misterio que nos habla Pablo tanto en la segunda lectura y que podamos también nosotros alegrarnos de la venida del Hijo de Dios entre nosotros y esa gratitud la expresemos por nuestra propia vida, así sea. Monseñor espera que la población haga conciencia sobre el verdadero sentido de la Navidad.